Purchase your tracks today Cubia 420 Que lo que? Pa' la guacha Barrilete La que entrega el rosquete A todos Rinton Purchase your tracks today Eh, Bumi que lo que? Esto va pa' Mauro Viale En honor a la verdad Aunque la verdad ofenda Esto va pa' la villera La que come billetera Y no se paga ni la vuelta Le dicen la culi suelta Tiene un par de bendiciones Pa' cobrar asignaciones Se la gastan adiciones Le caben las inyecciones Pa' tomarse un par de bolsas Ella no fue a las elecciones Ella para con ladrones Un par de tranzas Los papeles se lo emburraba en la calza Se fue de gira Y a los hijos lo dejó en la casa Mejor dicho en la terraza Reparaba en la esquina En la época de Siori Se metió en la policía Pa' lootear un par de giles Y zarpalos en la villa Pa' sacarle un par de bolsas Pa' tomarse un par de líneas Ahora maneja redura Tengo lleno todos los días Se fue para una clanda Donde se pegó el bicho Terminó en los hospitales Judo estábamos groviales Pintaron los funerales Pero le chupó un huevo Y se fue pa' santos lugares Donde había otras clandes Después de eran los penales Le caben chabones grandes Le caben chabones grandes Anda arrastrando celulares Estuchando elegantes Con un paradicular Anda de abortos ilegales Y matando animales Se luqueó un Motorola Ella tiene alta cola Si no te ve con billetes No te pasa ni la hora Le caben el Federico Y encima tú más del pico Esa guacha tiene el bicho Y encima pica ladrillos Sometiendo a los rastrillos En medio de los pasillos Con tarjeta alimentaria Se compró un par de minos Y después la indumentaria No terminó en la primaria Pero ella todo se caga Ella se pone escotada Y se le nota la cesárea Ella no compra los remedios Ella le da hasta Bajo, bajo, bajo Y se le renota Tajo, tajo, tajo Va respuesta al trabajo Bajo, bajo Tiene alto olor a ajo Ajo, ajo, ajo El marido está re duro Y encima lo hizo cornudo La levanta un frío a uno Y se la lleva pa' lo oscuro Para darle duro Duro, duro Y quedarse duro, duro, duro El novio cayó en carne Y justo estaba el Saramay Estaba con un detergente Y no paraba de lavar Paraba con un samurai Se metió en hermanito Y nadie lo pudo ayudar Y de calzo se quedó Dos, dos, dos Porque alguien lo quebró Bro, 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 bro Era el gordi de la caja Que lo re sometió Y encima lo redomó La oración de la caja La oación La Lucia